¿Cómo andás Alfredo Flury? ¿Cómo andás Alfredo? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Bueno, tomando un respiro para la recta final. Estamos bien. Va a ser ardua y complicada, me parece. Turbulenta, ¿no? Turbulenta. Bueno, acaba de llegar, antes de ir con el tema de tarifas que tenemos preparado, vamos con este anticipo. Acaba de desembarcar Javier Mileide, su viaje breve, viaje por Estados Unidos, y acaba de confirmar que Luis Caputo será el próximo ministro de Economía en reemplazo de Sergio Massa. Así que Caputo ya era prácticamente un hecho, el viaje de por sí lo catapultó a ese lugar, a ese nivel, pero en su arribo reciente, hace minutos nada más, a Ezeiza lo ha confirmado. Bueno, así que Caputo será quien dirija los destinos de la economía. Luis Toto Caputo, quien fuera ministro de Finanzas y presidente del Banco Central durante la gestión de Mauricio Macri. De Mauricio Macri, claro, un hombre que tuvo un rol protagónico, un hombre especializado en finanzas, básicamente, y que Milei lo quiere... El Messi de las finanzas, así lo llamó Marcos Peña. Bueno, Milei lo quiere básicamente en esta primera instancia para que desactive lo que él llama la bomba de las elix. Primera instancia que está complicada, creo. Está complicada, sí, decididamente, en todos los frentes. Recordemos que es como Guzmán, cuando Fernández lo trajo para resolver el tema de la deuda, es un especialista en el tema, el ex ministro Guzmán. Bueno, Caputo se especializa en el tema financiero. Ahora sí, vamos a uno de los tantísimos temas que vamos a tener que tocar una y otra vez a lo largo de lo que nos queda del año, incluso, y seguramente el año que viene, es el tema de las tarifas. El tema de las tarifas, el presidente electo Milei ya ha dicho que va a ir retirando los subsidios de a poco y demás cuestiones. Bueno, por lo pronto, esto es lo que hay confirmado. Entró, se trata hoy, en el directorio del ERCEP, un aumento del 33% en los peajes de la RAC, se van de 300 a 400 pesos, prácticamente todas las rutas tienen los mismos peajes hoy, así que ese es el valor que se va a leer. ¿Cuándo? Bueno, seguramente fines de diciembre o probablemente a partir del 1 de enero, eso no sabemos, pero ya el pedido entra hoy, se trata. La bienvenida a los turistas. Sí. La bienvenida al primer turista del año. Otra que nunca dejó de subir, ni en pandemia, Aguas Cordobesas, 19,87% el nuevo pedido de la empresa a cargo del Grupo Rogio, bueno, que ya subió este año 142% en el año 2023. O sea, un fuerte aumento, también podría regir quizá a partir del 1 de enero, con lo cual ya pasaría a 2024. De todas formas, que sea en los últimos días de 2023, o que sea en 2024, digo, redondea un aumento contundente. Seguimos avanzando. FETAP volvió a pedir, entra hoy, un nuevo ajuste en los interurbanos. Está pendiente un 23%, que ya se lo autorizaron prácticamente, tiene que salir publicado en el boletín oficial, es inminente. Bueno, hay otro pedido nuevo, por costos nuevos, porque subieron los combustibles en las últimas horas y demás. Y la última de PEC va a activar un ajuste por costos del tercer trimestre, todavía no se sabe el porcentaje, eso no entró todavía, pero es inminente su ingreso a la RCEP. Así que, bueno, ese combo y el aumento del día sábado anterior, el precio del boleto 2.40, bueno, ya nos pone en una situación compleja. Cerramos con el dato. El dato no es muy halagüeño, porque estos aumentos podrían quedar cortos más temprano que tarde, a partir de este contexto que yo les daba recién, ¿no? El 10 de diciembre asume Javier Milay, ¿qué va a pasar el 11? ¿El dólar a cuánto se va a ir? ¿Las naftas a cuánto se van a ir? ¿La inflación a cuánto va a ascender el primer mes de la gestión de Milay? Se estima que por lo menos va a estar en torno al 20% y este mes cerraría en torno al 15, 12 o el 15% de Yaine en noviembre. La verdad que, en definitiva, todo eso va a pegar y la quita de subsidios, así que es muy probable que, lamentablemente, más pronto que tarde, estemos crónicando un nuevo planteo de las empresas de servicios en cuanto al tema tarifario. Bueno, gracias, Alfredo. ¿Viniste con una ola de palas? Es lo que hay. Claro, sí, es lo que hay. A ver, la buena, chicos, yo estuve, me tomé cuatro días, la verdad que me hacían falta, estuve haciendo algunos trámites tras la sierra y después descansando un poquito y era un hilo de agua el río Milay Clavero, no había agua, literalmente había cabañeros quejándose de que no pudieron laburar, le dijeron a la gente que no venga porque no había, no tenía agua en sus sistemas, en sus tanques. Bueno, no llovió, o sea, hoy debe haber llovido, hoy sí, pero había llovido, lloví en la sierra, en la parte alta de la sierra y vino una creciente importante, ayer a la tarde mi río Milay Clavero estaba bastante crecido y, bueno, bienvenido sea. Bueno, la buena es que Alfredo nos trajo algo, al favor es algo detrás de la sierra para desayunar. No, no, yo traje el agua esta que... No, con oliva no hemos desayunado, no puedo haber traído agua. Silvina Brochero, especialista en el mangueo de regalos.